Si tú eras tan amiga de él, Mabel Enrique, la tumba de mí que está llena de hierba y de basura, ve limpia el amor, que hable Enrique, que hable mi amigo, mi querido Harry Ramírez, que diga algo, mi estimado Alex Macías, con mucho respeto, que den declaraciones que se han quedado callados, no entiendo por qué. ¿Por qué tú crees que ellos tienen que dar declaraciones? Que la mayoría de los gays que han trabajado en Telemicro se van caminando a la zona colonial a buscar menorcitos. ¿Cuáles son de Telemicro que hacen eso? Que tú mencionaste, está tirando puyas, mencionando otro de nombre, después se dice. Que lamentablemente, lo que le pasó a Miki en el 2009 fue una situación lamentable, que nadie merece pasar por eso, pero él es el único, era el único que debió... Bueno, mi gente de Sin Pelo en la Lengua, sean todos bienvenidos a este contenido. Hoy de nuevo recibí otra llamada de otra persona cercana a Miki Breton, que descanse en paz. Aquí estoy compartiendo en esta entrevista con el joven, o la joven, porque estamos apartidos, que ustedes saben. Melvin Vicente. Hola a todos, ¿cómo estás? Amigo íntimo de Miki Breton. Amigo íntimo no, conocido. Pues el que trabaja conmigo. Hay que decir nada. El que trabaja conmigo me dijo, hay una persona que es amiga, amigo íntimo. O sea, ¿qué día hay ahí de Miki Breton? Ni fui una persona conocida. Esto en vivo, yo soy una persona clara, porque no puedo hacerle una entrevista con cualquier persona, hablar de cualquier persona si no lo conocen. Exactamente. Entonces yo quiero que tú me digas a mí, me seas sincero, si no dejo esta vaina aquí mismo, si usted lo fue o no es amigo de Miki Breton. Fui amistad desde él, porque íntimo, 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 llegamos a un punto que no pasó más de una amistad con cariño. ¿Cómo usted conoce a Miki Breton y qué tiempo duraron de amistad? Vamos a ver. Bueno, la amistad que yo duré con él fue aproximadamente cinco meses. Me le acerqué a él allá en el edificio Telemicro, yo siendo menor de edad. ¿Menor de edad? Claro que sí. ¿Cuánto años tú tenías? 17. 17 años. ¿Y estaba declarado usted? Porque yo te salgo, ya uno sabe que usted es gay. ¿Usted en esa edad ya estaba declarado? Sí, sí, tú sabes que el que es gay lo sabe siempre, desde ya los 13 años. No, yo conozco mucha gente que son gays y todavía están tapados. Bastante. Que son privados y se portan como una gente adulta, se paran bien como unos hombres, pero al final son unos gays. Cuando tú conociste a Miki Breton, usted era menor de edad, me dijo. Sí, 17 años. Mi pregunta es la siguiente, ¿usted tenía su perfil de gay? ¿Sí o no? Sí, yo sabía que me gustaban los chicos, pero no entendía que esa vida era tan dañina y frustrante. ¿Por qué usted dice que esa vida es tan dañina y frustrante? Bueno, porque yo entiendo que lo que me pasó a mí, estoy seguro que le pasó a más personas. ¿Qué le pasó a usted y con quién? Bueno, con él. ¿Con Miki Breton? Claro que sí, con Miki Breton. Diga lo que le pasó con Miki Breton, por favor. Cuando yo fui con 17 años, recién cumplidos, al edificio Telemicro, soñaba con ser actor. ¿Actor de...? De novela, de película, de cine. Quería hacerle los relatos de Miki Breton, sí. Yo veía los relatos que lo pasaban semanal en esa planta televisora y las excusas que él ponía, que yo era menor de edad, lo entiendo. Eso estuvo muy bien por él. No me iba a dar la oportunidad si yo buscaba una autorización de mis padres en ese tiempo. Claro, estuvo muy bien así en la ley. Tú sabes que mucha gente niega o se... no quieren entender que hay homosexuales que pueden estar conmigo siendo homosexuales yo también. Explíqueme eso. Ok. Yo en lo personal, a mí no me gusta el hombre-hombre. A mí me gustan mis gays como yo. ¿Por qué? Porque tanto recibo como doy y tengo con qué resolver. Espérate, 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 espérate. Sí. Espérate. A usted le gusta... no le gustan los hombres-hombre-hombre. No, no. Si no, le gustan a personas que sean gays, pero que reciben y den, para hacer intercambio de las relaciones. Que fue el caso que explicó el joven que, lamentablemente, le quitó la vida. Yo dije en unos comentarios que el mismo Mickey Breton debió evitar eso. Porque, en mi caso, yo me alejé. Entendí que estaba durando cinco meses con una persona que cada vez que quería estar conmigo, lo estaba. ¿Quién estaba con usted? El mismo Mickey. Porque te estoy hablando algo sincero, tú sabes. Las veces que yo estaba con él siendo menor, era frustrante. Porque, aunque era un hombre que estaba muy pegado en esa época, tú sabes que un chamaquito de 17 años no va a querer contacto con una persona de 48 años en el tiempo que yo lo conocí. Ok. No voy a quererlo. Yo me sacrifiqué para recibir una oportunidad. ¿Por qué? Porque tú sabes que en este país las personas pobres no valen nada. Y yo salí de mi casa a buscar un mejor futuro, a buscar oportunidad para tener un crecimiento personal para al final recibir cuentos, excusas y promesas incumplidas. ¿Qué te inspira a ti? ¿Qué te inspira a ti? Ahora, ¿cómo está este caso de Mickey Breton? Muy delicado. Llamar al asistente mío y usted da declaraciones. ¿Qué usted busca con usted decir que usted tuvo con Mickey Breton y que Mickey Breton le vendió sueños? ¿Qué usted quiere? ¿Qué usted busca con eso? A mí, en paz descanse, nadie merece la muerte tan terrible que él tuvo. Nadie lo merece. Pero lamentablemente hay cosas que usted mismo con su comportamiento debe de frenarla. ¿Qué me motivó? Yo hice un comentario en la página de Forate, donde estoy explicando que esas cosas se ven en la actualidad ahora mismo, con muchos homosexuales que hay en las redes, buscando menores para llevarlo a la cama. Y después que lo llevan a la cama y lo explotan sexualmente, no encuentran cómo darle la cara. Ok, vamos a una pausa, vamos a una pausa, vamos a una pausa, vamos a una pausa para entenderlo. Sí, dale. Usted ve el caso de Mickey Breton y usted hace un comentario, porque usted dice, porque pasó por eso, porque pasó por eso, lo vivió a usted. De lo que viví. El señor Mickey Breton le vendió sueños con actuaciones, llegó a tener relaciones con usted y no le cumplió. No me cumplió, yo siendo menor de edad. Y así mismo todavía no hay damas en Mickey que existe. Existen también en la televisión homosexuales que están trabajando activos, que le venden sueños a otras figuras. Eso se ve a diario, porque por lo menos yo, que soy una persona que estoy empezando casi ahora dándome la oportunidad, a mí me escriben demasiado menores. Y no hay uno que pueda decir, Melvin me habló mentira, me vendió sueños para llevarme a la cama. No hay nadie que pueda probarlo porque es que no me gusta. Ahora bien, porque yo escuché la llamada de la comunicadora Mabel Enrique, donde ella arrebata contra mí, dice y me amenaza, me intimida. Porque es una intimidación que no es válida delante de las leyes dominicanas. Porque usted no me puede meter preso por yo decir, yo tuve contigo, aunque no tenga la prueba, yo tuve contigo. Pero ¿qué te motiva tú, esa persona? Un ejemplo. Porque tú me ves, si yo digo esto, por esto y esto, para le estar a la persona, para darle un mensaje a la gente. Pero ¿qué motiva? Que es lo mismo que se dice. ¿Por qué el asesino a este muchacho, después que duró lo que duró preso? ¿Qué le motiva a él de que da la entrevista? Él dice que está contando la historia. A mí me motivó. A mí me motivó que así como lo hacía él en el pasado, hay muchos en el presente. Que otro joven, que ni siquiera tiene la mayoría de edad, no tiene el conocimiento exacto, haga lo mismo. Mucha gente me juzgó porque me decían, no, pero yo te vi en el Canal 11, dando declaraciones, pidiendo justicia con Miki. ¿Por algo era? ¿Por qué no entrevistaron a otra persona? O un familiar, quizás sí. Pero en el momento, el Canal 11, en el 2009, que yo había cumplido 18 años recién, me hablaron conmigo. ¿Por algo era? Por la cercanía que mucha gente sabía. Porque mucha gente sabe que yo estoy hablando la verdad, pero no lo hablan. Una pregunta. Ni se meten. ¿Qué sentiste cuando viste la noticia de que Miki Britton fue asesinado? ¿Qué tú sentiste? Gracias a Dios por todo lo que me libró. ¿Qué gracias a Dios? Por todo lo que me libró. O sea, tú te alegraste de la muerte de Miguel. No me alegré. ¿Y por qué tú dices que gracias a Dios? Gracias a Dios por lo que me libró. Porque tanto una persona se burla de ti, te vende sueño, tú te llenas de planes. Que llegue el mismo diablo, se te mete en la cabeza y tú haces cosas que al final ni te das cuenta como la hiciste. Pero la hiciste. Cuando el matador dijo que él ni sabe como lo mató, yo le creo. Porque a veces el diablo se te mete en la cabeza, tú haces cosas que luego tú te pones a pensar, Dios mío, ¿qué me llevó a eso? La impotencia, la manera de tú tener un sueño, de tú ser un actor, de que te va a dar un trabajo en telemicro, de que tú vas a lograr el sueño americano y tú darte cuenta que tú tienes un año con esta persona. Cuento, 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 cuento. Pero el negocio. El diablo te va a tentar. Pero el negocio de la persona narrada por él mismo fue un negocio de 60 mil pesos. Esa mentira. Y él dice que él hizo lo que hizo, era porque Miki lo quería obligar para él penetrarle a él. Bueno, lo de. Eso fue lo que él dijo. Y a él, escúzame, escúzame. Y no es que yo le crea a él. No hay otra gente que yo le pueda creer porque el único que puede decir era él. Mira, lo primero es, buen punto. No creo que él estaba solo en la cabaña con Miki. Porque no creo que en ese tiempo que él era jovencito, él era solo con Miki. Yo creo que todas las agresiones que tenía el cuerpo de Miki fueron hechas por más personas. Por ejemplo, Miki tenía los brazos con golpe. Parece que se dieron golpe entre ellos. Y estoy seguro que había más personas, pero el chamaquito se quedó callado. Ok. Porque todo lo que el cuerpo de Miki presentaba no era hecho por una sola persona. Y estoy hablando de algo que la gente sabe que es así. Eso se dice. Que ahí había más gente con él en esa cabaña. Sí. Por ejemplo, yo, que hubiera estado con él en el momento y que Dios me libre, yo lo hubiera hecho. Yo no hubiera podido porque todo el mundo sabe que Miki tenía un buen cuerpo. Era una persona con mucha fuerza. Claro. Y él, en ese tiempo, el matador, era flaquito. No iba a poder solo con Miki. Es una realidad. Es una realidad, lamentablemente. Se dice muchas cosas. La gente opina. Opinó Nuria. Con mucho respeto. Han opinado mucha gente, figura pública. Veo otra gente que han botado lágrimas, como el caso de David. Ali de David. Ali de David. ¿Qué tú opinas? Bueno, yo entiendo que Ali David fue muy sincero. Él se identificó porque él dice que lo que le pasó a Miki quizá le puede pasar a él. Y yo le doy un consejo a él y a los que están en la actualidad, que quizá pueden estar en el mismo camino, porque eso se ve diario. Pero eviten jugar con la mentalidad de un joven que sueña crecer. Una pregunta. Oye lo que tú dijiste, ¿verdad? Que él gritó porque lo sintió. Por ahí hay un video que yo no lo quise subir, que anda por ahí, donde cuando en los niños del circo ellos dan la noticia, él dice que Miki no era amigo de nosotros y en su momento no botó ni una lágrima. ¿Por qué él bota lágrima después de 15 años? Bueno, yo entiendo que Ali David quería notoriedad en la entrevista. Igual somos humanos, podemos sentir dolor por lo que le pasó a un conocido, pero no era para tanto, porque eso es un secreto a voces que se vive en la actualidad. Eso se vive en la actualidad. Eso se vive. Quizá lloró al ver a esa persona como narra lo sucedido y la forma que se expresa. Te digo que me gustaría que dé declaraciones de la vida de Miki, Mía Cepeda, que hable Enrique, que hable mi amigo, mi querido Harry Ramírez, que diga algo mi estimado Alex Macías, con mucho respeto, que den declaraciones que se han quedado callados. No entiendo por qué. ¿Por qué tú crees que ellos tienen que dar declaraciones? Porque lo conocieron en esa época y ellos también saben lo que se mueve. ¿Qué se mueve? Que la mayoría de los gays que han trabajado en Telemicro se van caminando a la zona colonial a buscar Menorcito para amanecer con ellos. Claro que sí. Eso es algo real. Eso es una declaración que tú estás dando. No, no, no. Son unas declaraciones que hasta la policía, Politur, lo sabe. En la zona colonial, usted va hoy, vamos, y podemos grabar, y yo me puedo ir con cinco, si quiero. Pero yo no tengo la necesidad de eso. ¿Por qué? Porque a mí los menores no me excitan. A mí me gusta el hombre que me... ¿Cuáles son de Telemicro que hacen eso? Que tú mencionaste, estás tirando puyas, mencionando otro de nombre, después se dice, ¿cuál es para ti que tú creas? Ok. Hay personas... Recuerda que los que él diga en esta entrevista son responsabilidades. Son de mi responsabilidad, mira. Para que lo sepa. Hay un productor... Ah, que escúzame, escúzame, espérate, espérate, espérate. Yo soy una persona de que por un view ni do view no voy a dejar que a nadie le falten el respeto. Pero como él es del área de lo que se está hablando, y él es el amigo de Mickey Breton... Amigo no, conocido. Conocido. Soy una de las personas que le vendieron sueños estando despierto. Ok, ese es una de las personas, para ponerte bien, que Mickey Breton le vendió sueños. Estando despierto. Estando despierto. Entonces él dice que hay muchos homosexuales, gays, que trabajan en Telemicro, que se van a la zona colonial a buscar menores para amanecer con ellos. Entonces vamos a ser responsables. Ok, mira. O tú no puedes tirar una vaina así. No, 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 no. Yo no puedo ni que atacar a una persona directa, pero hay muchos productores. Por ejemplo, un amigo que quiero, que él sabe que lo quiero mucho, y le tengo un cariño especial, Daricho Martínez, productor de allá de Telemicro, de... Daricho, ha trabajado conmigo. Estoy hablándote mentiras. No, no, que ha trabajado conmigo en el programa. Te estoy haciendo la pregunta. Te estoy hablando mentiras. No sé de eso lo que tú me estás diciendo. Yo no te puedo decir ni que sí ni que no. ¿Seguro? Porque yo nunca le he conocido a Daricho. ¿Tú eres un máster en todo esto? Ni un amante. No, no puedo. No te puedo hacer coro en una acusación que tú estás haciendo. Yo soy invitado y no estoy hablando mentiras. El dueño no puede hablar mentiras. Tú sabes que tengo la razón y digo la verdad. ¿Y cómo yo voy a decir que Daricho hace eso si yo no tengo pruebas? Oye, ahora. No puedo decir. Acaba de decir que tú lo conoces y has trabajado con él y tú no lo conoces. Que ha trabajado haciéndole una vez una entrevista, como tú me dijiste ahora mismo que te gustaría que yo te diera un espacio. Claro que sí, me gustaría porque tú eres un ejemplo. Pero me dijiste detrás de cámara eso. Una vez Daricho me llevó un artista y dijo que quería tener una sesión en mi programa. Y la hicimos con el Alfa. Nada más ese solo día duró porque me ofendió el Alfa ese día. Tú me disculpas. Y yo soy muy yoño con mis artitos urbanos. Tú sabes que estamos hablando de un tema muy serio. La reflexión que yo quise hacer en tu espacio, que te llamé a ti, a tu equipo de producciones, que lamentablemente lo que le pasó a Miki en el 2009 fue una situación lamentable que nadie merece pasar por eso. Pero él es el único, era el único que debió evitarlo. Pero por su mal comportamiento, que tanto a mí como a muchos jóvenes, no lo evitó. Tú conoces a más jóvenes que pasaron por eso con Miki Biretón. Tú conoces a otras personalidades que pasaron por eso. Dígame. Porque la persona que hizo el hecho no pasó por eso. Fue un negocio que se hizo. ¿Cuál negocio? La persona que mató a Miki Biretón, ¿verdad? Sí. Esa persona narró bien. Y eso está quemado. ¿Qué hablo? Que yo creo que ya, que yo creo que esta va a ser la última entrevista de hablar sobre ese caso. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Dijo, claro. Estaba en olla, me fui cuando era menor. Óyeme como es, oye lo que él dice. Yo era menor y Miki Biretón lo aceptó porque era menor. Sí. Yo estoy de acuerdo contigo. Entonces tú dices que tú era menor y que Miki Biretón se usó. Miki Biretón a esa persona, a esa persona, el cual fue quien lo asesinó, le dijo no trabajó porque era menor. Cuando el tipo viene después que es adulto, a él que lo acepta y empiezan una negociación que según el matador fue por 60 mil pesos. Ahí te voy a callar. Digo yo, yo no puedo tampoco, tú me entiendes. Déjame decirte. Porque Miki Biretón está muerto. Que tú me vengas a mí a decirme a mí que son muchos los que Miki Biretón ha engañado con menores, donde hay pruebas de que el quien lo mató dijo que Miki Biretón no lo aceptó porque él era menor. Ajá. Él no te lo dijo. Pero él lo dijo ahí en la entrevista. Bueno, él puede decir eso, pero él es un hablador y te voy a decir por qué. ¿Por qué? ¿Cuántos son 60 mil pesos ahora mismo? Mil dólares. Sí. En el 2009, 60 mil pesos casi es el mismo valor en esos años de un millón de pesos. ¿Quién te va a dar a ti 60 mil pesos por un polvo o una noche de pasión? ¿Y quién es loco? Oh, pero bueno, hay gente que solo da a quien le guste. Eso es mentira. Tú no, tú no le das ni 10 pesos porque quizás tú no le gustes. No, yo no tengo nada para darle. Es por eso lo estoy diciendo. Tengo la necesidad de darlo, pero te voy a decir algo. Yo quiero saber en qué cabeza cabe que Miki Biretón en el 2009 le ofreció a una persona por una noche de pasión y sexo, 60 mil pesos, que en ese tiempo era casi un millón de pesos en la actualidad. Eso es mentira. Es mentira. Eso es demasiado dinero. Ese hombre no tenía dinero para dar. Le saltaba con cuentos. Te digo, ¿para qué había dinero? Fumaba más que un murciélago. ¿Quién? Miki Biretón. ¿A qué se llama fumar? ¿Qué fumaba? ¿Cigarrillo o qué? Fumaba. Cigarrillo. Cigarrillo. Todo el mundo fuma. Adelante todo el mundo. Yo ahí escuché a la comunicadora Mabel, que me ofendió de una manera impresionante. Como que ella, si tú eras tan amiga de él, Mabel Enrique, la tumba de mí que está llena de hierba y de basura, ve, limpia el amor, limpia la tumba, que hay que ponerle unos velones, o mándame llamar que yo voy, yo no sé dónde. Y yo voy, si tú eres tan amiga de él. Llorando a personas en la actualidad por algo que pasó antes tantos años, algo que fue lamentable, que nadie merece que le quite la vida, pero él era el único que debió evitarlo y no lo evitó. Es una realidad. La poderosa dijo que a Mickey Breton lo mandan a matar. Mentira. Porque una amiga de ella, llamada, creo que era la gorda, no sé el nombre, se me escapa, la mataron una semana antes, donde esa persona le daba idea o le daba revelaciones de las cosas que estaban pasando con capos, con políticos, en la realidad en aquel entonces. Y Mickey Breton lo pasaba a relatos y historias. ¿Qué tú tienes que decir? Eso es mentira, mira, en ese tiempo no había esa habilidad de mandar a matar a una persona. Oh. Y Mickey no hacía, a nivel de trabajo. ¿Tú conoces a Orlando Martínez, un periodista? No, no lo conozco. Bueno, a él lo mandan a matar, se dice que fue el gobierno de Belaguer. No, no. Eso fue en el 75. Sí, pero estamos hablando del 2009. Mickey. Orlando Martínez fue en el 75. Mickey no hacía algo tan delicado y tan fuerte que llevara a quitarle la vida. ¿Por qué matan a Mickey entonces? Por vender. Por vender. No fue por los 60 mil pesos. Escúseme, escúseme, que soy el invitado. Sí. No por cualquier cosa, sino algo que si te lo hacen a ti, a mí o a usted, usted va a tomar represalia. A nadie le gusta que se burlen de usted. A nadie le gusta que le vendan sueño. Las mentiras hacen un hueco tan grande en el corazón que tú explotas. A Mickey lo mataron por venderle sueño a un joven que quería crecer, aunque crecería, aunque quería fácil, o a través de llegar a una cama, pero lo quería fácil, pero quería crecer. Y lo engañaron. Lo engañaron. Si te tocaría a ti estar en una cabaña como tú ese joven, ¿tú harías lo mismo? Mira, aunque quisiera hacer lo mismo que hizo el joven, aunque yo quisiera, no pudiera. ¿Por qué? Porque yo dije que él no estaba solo. Es que yo no puedo solo con una persona. Como lo dije al principio, Mickey se defendió bastante y el joven no tenía un solo rasguño. No había un solo rasguño. Aparte, todo el mundo sabe que la mayoría de los gays en las redes le gusta juntarse con un par de menorcitos, no uno y dos, de tres, de cuatro, hacer su trío y su cosa. Porque mira a Ronnie Jiménez, Ronnie tiene video haciendo trío con hombres en cabaña. ¿O no es así? ¿Cuáles son los famosos que le venden sueños a los jóvenes, que le venden falsas promesas a los gays famosos, que tú conozcas? Y si conoces algún caso, por favor. No, no, mira, tú sabes. Eso está a flor de piel, en mucha discreción. Eso se ve a diario, tanto en los hombres normales que enamoran a la chamaquita para meterla a un programa, a un productor, mira, te voy a meter a tal canal, te voy a hacer famosa, te voy a hacer crecer, te voy a hacer modelo. Desde que la explotan, de tanto que están con ella en una cama, ya el sueño se va a pique. Y esa persona cambia de carne, porque cambian la carne. Ya se cansan de una, buscan otra. Eso se ve a diario. Porque a mí me lo han hecho mucho. Así como tú me ves. ¿Quiénes tú lo han hecho a ti? No vale la pena. Me dijiste aquí ahorita, como que fuiste, como que Miki te hizo eso, o sea, como que tú sos. Pero eso es usar a una persona que tú le has hecho a ver. Usted decía, no es que te alegra, pero como que tú lo presentías que eso le iba a pasar. Mi amor, pero es que si yo agarro, enamoro a una persona más joven que yo, le hago promesa que yo sé que no le voy a cumplir, él no me va a esperar con Bicochito. Por ejemplo, el mismo joven, hay declaraciones de la misma Mabel que dijo que el muchacho lo acosaba, se le tiraba a los lugares, ¿verdad? Lo llamaba mucho y Miki no le cogía la llamada. ¿Por qué era? Porque él sabía que no podía responderle ya. Porque ya se aburrió de esa persona, como somos los humanos, que a veces no aburrimos de estar con alguien y queremos probar carne nueva. Y lamentablemente, se buscó su destino. Bueno, vamos. Se buscó su destino y la gente sabe que no estoy hablando mentira. Te pongo a ti ahí como... Esto me da vergüenza. Me gustaría que tú, ya para terminar esta entrevista, le diera un mensaje a esa juventud, los cuales quieren escalar, quieren hacer a alguien en un futuro y lamentablemente quizá tienen el talento, pero no tienen la oportunidad y hacen cosas que no pueden hacer solamente para lograr sus sueños. Bueno, si usted tiene el deseo, la aspiración de ser alguien en los medios de comunicación de este país, no crea en lo que están arriba. ¿Por qué? Lo que están arriba solamente están para pisotearte, utilizarte, y cuando se cansen de ti, te bloquean. Trate de tomar un camino correcto, toque puertas, no se entregue, no dañe su reputación, porque lamentablemente no se puede creer en nadie. Y mucho menos a una persona que desde que tú le pides trabajo, te enamora y te hace insinuaciones hasta que tú le presentes amistades para tú poder estar en una plataforma. Que ese fue mi caso. Bueno, pues nada, señores, hemos llegado al final de este programa sin pelo en la lengua. Recuerden bajar nuestra aplicación Somos Topo Point TV para todo tipo de celulares. Todo lo que pasa en este canal está en la aplicación Somos Topo Point, sin comerciales, sin nada. A ustedes saben, nosotros estamos haciendo este contenido, no es de acá atrás, de que de dinero, de que yo, Washington, claro está. Pero somos personas serias y decimos las cosas como son. Sin pelo en la lengua, llega para el pueblo. Así que si usted tiene una denuncia, si algún policía abusa de usted, tiene problemas con la fiscalía, una mujer quiere abusa de usted, usted joven, un hombre quiere abusa de usted, venga aquí, que nosotros escuchamos su caso y lo ponemos público. Así que nos vemos en otra programación, en otro programa de Sin Pelo en la Lengua. Gracias.